Vámonos a la frase del día. La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar a los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. ¿Cómo ven? Ahí está, este es Liu Xiaobo, defensor de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz 2010. Liu Xiaobo. ¿Qué más? Buena frase. ¿Eh? Peimer Sampío de Macuspana. Dicen que está limpio. No tienen madre. ¿Qué más? Silo Gómez Leiva responde a The New York Times, asegura que cobija triste periodismo. Y déjeme decirle que a mí me sorprendió cuando vi esta nota. Yo la revisé con cuidado en la que publicó. Es un artículo, en realidad, dos señoras, que yo no sé cómo este periódico tan importante, The New York Times, permite a estas dos señoras, que tienen una gran fobia contra la prensa mexicana, publicar estas estupideces. Lo cierto es que Gómez Leiva, lo digo aquí y lo ratifico donde sea, es uno de los mejores periodistas de México y de los pocos que se atreven a cuestionar con dato duro. Y entonces cuestionó que los defensores de Trump, pues eran unos pillazos que andaban allá haciendo desorden y medio, y entonces le responde con un artículo, francamente, que yo no sé cómo, ese periódico, The New York Times, publicó ese artículo. Es un artículo de opinión, evidentemente, pero no se sostiene por ningún lado. Pero bueno, ¿qué más? El tiranito del programa Sabina Ackerman por sabotaje a emisión en Canal 11. Mire, está tan descompuesto todo en el gobierno de López que ya hasta estos hermanitos ya se están peleando. Mire, la señora Sabina Berman y el señor Ackerman son ratas de la misma alcantarilla. Pero pues uno salió más tramposo que la otra y entonces la otra ya le empezó a exhibir públicamente a su rata compañerito. Cada quien quiere su propia alcantarilla. ¿No? Mire, lo cierto es que todo en Morena se está descomponiendo, todo se está cayendo a pedazos porque todo es una improvisación que no tiene fin y que va a terminar todo en el suelo. ¿No? Se pelea Ackerman y la señora Sabina porque el señor Ackerman cree que es dueño de la, no solamente de la televisora, sino de todo. Y la otra señora dice, oye, güey, pues espérame, ¿por qué me saboteas? Y ahí se empiezan a pelear. Son basura. ¿No? ¿Qué más? Bueno, pues el siguiente tema es precisamente no hay elementos para responsabilizar a Pío. Dicen que está limpio. ¿Sí? Porque es una rata, pero como es pollo, pues entonces ya todo el mundo se hace güey. El titular de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda, Santiago Neto, afirmó que no hay elementos para afincarle ninguna responsabilidad a Pío López, hermano del presidente, quien todos vimos cuando en un video le estaba dando bolsas de dinero a un personaje también perfectamente identificado. Mire, el señor Santiago Neto puede decir misa, pero ahí está el video. Y los ciudadanos no somos idiotas. ¿Sí? Entonces, este otro Pío de Santiago Neto, pues no puede seguir mintiendo. En entrevista dijo que él, junto con el mandatario tabasqueño, han revisado. Fíjese, él junto con el mandatario tabasqueño, o sea, ¿el presidente qué tiene que andar revisando? ¿Qué? No, bueno. Estuvieron revisando el caso y no encontraron nada. No mami, ¿cómo? O sea, se los imagina usted con una lupa así grandota, ¿no? Revisando. A ver, las heces de Pío. ¿Pío también se come las heces? ¿No? No tienen nada. Le he platicado con el presidente, hicimos una revisión de Pío Obrador y no encontramos nada que fuera significativo. Además dijo, por lo menos no hay elementos para poder enfincarle algún tipo de responsabilidad. Mire, estos son unos tramposos, pero además ladrones. ¿Sí? Y creen que la gente es tonta. Como este otro caso, la exsecretaria general de Morena, la señora J. Colpolepsky, fue cachada por el Instituto Nacional Electoral cuando hacía trampa para solicitar ante el Senado que se realice la consulta popular del juicio de los expresidentes. De acuerdo al INE, la morenista presentó 194 firmas de personas fallecidas. O sea, ¿salieron del panteón y firmaron? ¿O cómo, señora J. Col? No tiene madre. En el informe, el órgano electoral señala que 2.592 registros fueron duplicados y que 801 representados ya habían sido excluidos de la lista nominal de electores porque estaban muertos. El comunicado difundido en sus redes sociales, el INE dice que la solicitud de consulta que presentó la señora Polepsky en calidad de ciudadana no logró el 2% de las firmas inscritas en el listado nacional. Es decir, que para que dieran luz verde a la solicitud de la Eclíder de Morena se necesitaba un millón 825 mil firmas. y como no las consiguió ¿qué cree que hizo? Se fue al panteón a tocarle la puerta a los muertos toc, toc oiga señor muerto ¿puede firmarme? no, no tienen madre ¿le parece? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿usted cree que va a acabar o más bien ¿en qué cree que va a acabar? tal montaña de inmoralidades de infundios de infamias que están haciendo todas estas ratas de Morena no, no tienen madre la pregunta es ¿de veras? ¿no se dieron cuenta quién era? neta, neta ¿no lo vieron? no ¿qué más? comentarios Rosa María Figueroa a esas personas que están insultando al señor Alman que se salgan de la transmisión son tóxicos Rosa no les haga caso mire lo que quieren es precisamente ensuciar nuestro programa son pagados por López de eso no lo tenga la menor duda Alma L. Torres señor Alemán así como en Estados Unidos sacaron al patán de Trump nosotros debemos sacar al cacas y a su gentuza exactamente el mensaje es precisamente ese si se puede entonces pues órale ¿sí? Francisco Javier Esgermón saludos máster y comunidad fregona Francisco usted es parte de esa comunidad de primera ¿a poco no? Aurelio Guerrero para saludar a la mamá del chapo si se bajó andele ese es un buen meme o no hay que conseguir una foto saludando a la mamá y otra desde el helicóptero así el wey ¿no? como perdona vidas se siente Dios así el wey desde arriba mira ahí están los pobres no bueno más que testa eso suena más albursote que no bueno el mal el mal perdedor cuando no gana arrebata así las populistas más así lo vamos a dejar ¿eh? porque es un gran albur ¿no? Héctor Carvajal Baeza cada que hay un robo o fraude en el gobierno se puede decir se ve se siente Morena está presente exactamente Héctor ¿no? pero eso ya es de lejecid se ve mira esos son de Morena ¿no le ha pasado? ¿a poco no? los identifica uno hasta a la legua ¿o no? Giovanna Montes el fan el fanatismo solo es para reprimir la libertad de expresión y solo sirve para ofender sin sustentar el pésimo gobierno tiene razón Giovanna acuérdese que todo fanatismo pues es cuestionable ¿no? Rosa María Figueroa apenas opinas en contra de López y enseguida te amenazan con que tienes tus datos personales exactamente Rosa María mire no les haga caso de verdad o sea son perros que ladran y no muerden mire la última vez que me llegó una andanada de amenazas de muerte fueron unas 40 yo creo y no las quise sacar porque es hacerles el caldo gordita basta fue el día que publicamos que el secretario perdóname el el responsable jurídico de Palacio el señor Hugo Scherer Ibarra si es Hugo si Hugo había convencido a los magistrados con amenazas para que le dieran en su mauser a México Libre casi 50 amenazas de muerte y usted y usted revisa quiénes son un seguidor dos seguidores nada cero seguidores no había nadie serio y busca usted más quiere usted estoquear estas cuentas no hay nadie atrás son una oficina pagada por López para insultarnos difamarnos calumniarnos es lo que hacen aquí para eso les pagan Salvador Espino que chifla su mauser el precio el preciso y mugreña que la chifle Pablo arrache el socialismo y el comunismo no hay verdad en ellos están condenados a desaparecer Pablo ya demostró la historia que el sistema menos malo con todo lo que eso signifique es la democracia Lourdes Carm discúlpeme don Ricardo Alamán pero no coincido con su opinión de Ciro Gómez Leiva Lourdes lamento respeto su opinión yo conozco muy bien a Ciro yo con frecuencia lo leo y lo veo lo veo especialmente lo leía antes pero hoy lo veo y si es un gran periodista me parece a mí que es de los mejores y por eso lo han difamado pero bueno respeto su opinión y mire que bueno que podemos convivir aquí en esta que es una gran comunidad aunque tengamos posiciones diferentes ¿no le parece? a mí me parece que eso es muy saludable José Pardiñas lo más importante del triunfo de Biden es que nos demuestra que si se puede quitar a un populista Pepe exactamente ese es el mayor triunfo si se puede es la mayor elección Gael Cortés López está triste por su defensor Trump perdió la silla sí porque su defensor Trump perdió la silla tiene toda la razón Gael ¡Gracias!